Las instalaciones de los burreños en Conil acogerá desde el jueves 30 de mayo y hasta el domingo 2 de junio el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de la categoría Benjamín Masculino por séptima vez consecutiva, un evento que congregará a unas 145 personas entre niños y cuerpo técnico de diferentes puntos de la geografía andaluza en la localidad conileña. Antonio Bernal, presidente de la Federación Gaditana de Fútbol, ha desglosado cómo será la organización de este torneo. El Ayuntamiento de Conil, gracias a ello, se celebra un año más y es el séptimo aquí en Conil Campeonato de Selecciones Provinciales Benjamín. El campeonato, como bien tenéis ahí en el dosier, comienza el mismo jueves por la tarde. Las expediciones llegan al mediodía, comen aquí ya. Los partidos son a las 6 y a las 7 de la tarde. El alcalde en funciones de Conil, Juan Bermúdez, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se apuesta por el deporte base y añade que este tipo de eventos son una gran promoción para Conil. Siempre ha apostado por Conil. Yo me sumo también a los agradecimientos a los burreños, a Hilario, por el trabajo que hace intentando traer muchas de estas competiciones aquí a nuestra localidad. Son siete años ya lo que llevamos colaborando en este evento, que lo consideramos importante por dos cuestiones. Primero de ello, porque fomentamos el deporte base, que es fundamental. Un deporte con el que, como bien ha dicho Antonio, podemos disfrutar viendo la calidad de los equipos y una competición sana, que es lo importante. Y en segundo lugar, también porque entendemos que vengan 145 niños a Conil, que vengan las 8 expediciones de las provincias andaluzas. Además, el sábado por la mañana, en las mismas instalaciones, se celebrará la final Benjamín de Fútbol Playa.